Estamos aquí en Puerto Rico, yo fermé. Llegamos, mi amor, llegamos. En Puerto Rico, en las Andas Acord. Llegamos. Llegamos. Llegamos, Melanie. Llegamos. Buenas Andas Acord. Llegamos, señor, aquí a West Virginia. A la voz de la cuñada. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se llama? Monchon Lounge. Ok. Ok. And we just get here now. Melanie, she's gonna go to the piscina. To the pool right now. This one right here is the Bolivar net. That way you can play volleyball in there. The pool for big people. This is the pool right here. Which pool I should go. Right here. Which pool? This pool right here. This pool right here. Oh. Are you excited? Did you get it? Yes. It's already deep. Thank you. 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 Go Melanie. Hey give us the ball. Melanie go. Melanie go. I want to get in. Melanie. Oh guys this is a hot tub. Love it. It's super hot. Careful not to burn yourself. He has a camera. I think she left. Melanie look what's in the hot tub. Look what's in the hot tub. Look what's in the hot tub. Come on. Should I get in? Yeah. Thank you. I was going to bring my GoPro up for guys. Yo drop your GoPro in the water. I'll get it. Drop it in the water. I'll get it. Got it. Why not? Ryan shouldn't jump in. Huh? I shouldn't jump in right? He should. Yeah you can jump in. Oh no no no. My head right? Yeah. Don't do it. After tomorrow you can do it. No one's coming in the pool tomorrow. We're trying to tell you. How you doing? How you doing? All right, so the way it's going to work tomorrow is it's raining today. The way it's going to work tomorrow is we're going to have the efficient well everything's going to be in this portion right here. So it's going to be efficient bride or bridegroom and then bridesmaid peeling off to the side and then groomsmen peeling off over here. And if Melissa can translate that that would be good. Word. Thank you. All right. So what we need to do now is who do we got for groomsmen and who do we got for bridesmaids? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Close up. That's wind. That's wind. That's wind. Okay, let me see your shoes. No, that's what this is. What's that? Okay. Okay. Close up. Model there. A little there. Turn it there. That's it. Turn it again. The handi. Let's see the shoes. Woo! That's it. The handi. It's beautiful, baby. Hey. Sean. Yep. Oh, yeah. Sean? Oh, that's for Sean? Oh, yeah. Hey. Oh, my gosh. Muchas gracias. Oh, my God. It says Sean on it. Thank you. Thank you so much. I got a box. Thank you. Let's see what it is. What is it? Just a box? Oh, my God. I'm using this tonight. Oh, my gosh. You use it tonight? Yeah. 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 Oh, my gosh. Yo, this is awesome. Yeah, it's Sean on it. He's got the flash. Let me see. Yeah. He's got Sean. All right. He's got the flash. Woo! That looks crazy, dude. Oh, my God. I've actually been saying to myself, I need to buy one of these. Thank you so much, dude. Yo, I'm using it. Oh, thank you. Oh, my God. Yay. Good win, Sean. Woo! All right. That's it. That's it. Seven Juan. Oh, but it's even with the names. Okay. 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 Sean, can you make it with the number? Yeah. Okay. 8, 20, 21, 21. Mmm. Oh, my God. Thank you, maestro. 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 They're saving me. How's that coming? You, maestro. It's literally got something to easily pour it in. That's crazy. Thank you, maestro. Thank you, maestro. Yeah. Thank you, maestro. Thank you, maestro. Thank you, maestro. Yeah, thank you, maestro. ¿Puedo ser un hombre de película? ¿Vale? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Wow! ¡Thank you, Leo! ¡Nice! ¡Pero bien! ¡Gracias, Leo! ¡A su grita! ¡Dígame! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. ¡Ay, eso parece tan bonito! Gracias, por ver si no hay problema. ¿A-R-E-K? ¿Es diferente o es? ¿A-R-E-K? ¿Es algo que se llama? No, no. ¡Hey, niña! ¿Cómo estás? ¡Wow, so pretty my daughter! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo van a dejar que se descomponga, Juan? ¿Qué dice con ella ahí que van a abrir un champán allá arriba? ¡Dale, vaya a la cámara, mi amor! ¡Dale, vaya a la cámara, mira! ¡Dale, vaya a la cámara, mira! ¡Dale, vaya a la cámara! ¡Cuñá! ¡Bye, cuñá, hemos pasado everything in here! ¡We're happy, whatever! ¡Vámonos, Reino! ¡Vámonos, Reino! ¡Ven, Melani, ven! ¡Vámonos, Rey por ejemplo! ¡Vámonos, Cristóbal. ¡Vámonos, Hazlo en el Espíxico! ¡Vámonos! ¡Lo enfad Renato, vamos a dejar escrito! ¡La GoPro! ¡Sigo, ahora por ejemplo! ¿Estás bienköychar? ¡ BCs, por ejemplo! ¿There?? ¿Esta querían ir? Mostra de te androidos. ¡Alice del Ratco! Música Sane before God Almighty and this company, by the authority that's vested in me as a minister of the gospel of our Lord Jesus Christ, and according to the laws of the Commonwealth of Virginia, I now pronounce you are husband and wife. Just a second. Leo, you may kiss the bride. Please kiss the bride. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to present Leo and Maria for the very first time as husband. Come on. Come on. Come on. Let's pray. We wait, we wait, right? No. Vivir mi vida, la, 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! ¡Oh! 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 Tomás, ¿quieres que hagan el buque? Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro Happy, happy, happy face No la sigo sin condición Llegándote de amor, te juro Que algo siempre es Señor Porque el cuerpo, el amor eterno Sepa los siete Llegándote de amor, te juro Cuanto te quiero Cuanto te ha sanificado Beautiful Beautiful Thank you Thank you Thank you ¡Gracias! 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 desee come take this dance desee come take this dance for me desee come take this dance for me desee go get your mom desee go get your mom yeah 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 y también y y mamá y y y y y y no y y y y y y para hacer gracias ¡Hola! ¿Alguien? ¿Cindy? ¿Cindy? ¡Gracias! ¿Melanie? ¿Melanie? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos! y 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